Me tocó toda una banda hincha de boca, bofteros, recorrí 10.000 kilómetros para que no tenés que aguantarlos y lo tenés que hacer. Ok, ¿qué va a ser? Uno de los lugares donde los argentinos solemos escultarnos mucho es en los cafés, nosotros somos gente del café. Yo siempre digo que el café en Argentina es espantoso, pero vivimos tomando café, y el café mexicano es una delicia, y nadie va a los cafés, toman descafés. Entonces, bueno, y nos juntamos en los cafés, y hablamos de fútbol, y después de política, hacemos la revolución en la mesita, y después a nuestra vida cotidiana. De mujeres, me dice acá, yo no tengo niñas de fútbol. Y entonces, uno de los cafés favoritos de toda mi vida, donde yo desde chico me junto con mis amigos, mis amigos que por supuesto los de allá, que no los veo tan seguidos y me extraño mucho, es un café que queda en el centro de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Café La Giralda. Si alguno viaja para Buenos Aires, pase por el Café La Giralda, eche su cafecito de mi salud. Y bueno, tenía que escribir una canción a mi café de cabecera, ¿no? Que es esta, Café La Giralda. ¡Comercial! ¡Comercial! Viste un cuadro de esa calle en mi memoria Mientras fabrico sueños de café Y cruzando aquella puerta, fue tan vieja como entonces Un amigo, siempre amigo Sonriente igual que a ti El círculo vicioso O el capricho del destino Sea siempre bienvenido Mientras pueda yo existir Han cambiado los peinados Y la boca no es la misma Vengo amigo Siempre amigo Vengo frente a mí De esa mesa blanca Y el riso Y la boca no es la misma No es la misma Vengo frente a mí Vengo dentro Vengo cuando Vengo en mi Vengo en mi ¡Gracias! 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 Y hoy que vivo ya tan lejos en el tiempo y la distancia y conozco gente nueva que en mi año te sé gente buena, gente hermosa que no pienso abandonar pero nunca pero nunca está de más saber que ese café sigue estando siempre igual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!